bueno ya bien primero hay que hacer gestos extraños de chico felicidad gracias señor ya señor no es un chaval camino vamos camino me quedan un par de etapas o tres o cuatro para llegar a ese siglo nos está mal nosotros estamos viendo como llegáis a algunos pues digo pues no estará tan mal yo estoy un poco peor pero oye felicidades siento haberme retrasado no te preocupes reconoce que no ven nuestros vídeos porque yo lo dije y está muy mal pero no te equivocaste el día antes y el día ni el día después después y acto de constricción no hay por qué entonces el año que viene seré el primero en felicitarte bueno ni tanto ni ahora no 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 el primero entonces por nada pues eso aquí estamos por cierto antes de que esto continúe hemos traído como decía ángel oye siempre que ganemos esta vez hemos traído traído yo doble de mérito agradecimiento correcto así que sí que un cirio pascual sería entonces bueno tiene de todo un poco no espero que no mezclen los ingredientes casa fundada en el año mil ochocientos cincuenta y tres mira mira tú casi 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 ahora se está expandiendo está en el abril un segundo local donde está donde está por ciento en la zapatería para esa batería y esto está cuidado pero arcaico pinta ya quiere que tengamos pastas de beatriz porque los garroticos este es un cebao tampoco si hicieran alguna película de época en pamplona sería sin necesidad de tocar nada en la caja registradora la mañuelta también es viejo si bueno lo que pasa es que la mañuelta pues ya sabemos que abres a fernández a domingo también han estado bueno bueno señores que no nos pagan nada pero hay unas pasticas algún día si alguien lo ve pues nosotros aceptamos cualquier dadiva exactamente cualquiera no tenía la sensación que las dependientas allí presentes fueran seguidoras ni del canal ni de las redes sociales ni incluso quizá de aparatos televisivos yo creo que son las fundadoras igual con la radio y tal con la maría o con no sé cuál con mollo con mollo con mollo con mollo pepe trujillo sí 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 martín de zúñiga era joven con don mollo pues de todas formas lo importante de categoría lo importante es que la demostraremos y lo importante es que este señor cumpleaños y todo el mundo se merece que felicitéis eso algo que yo no he hecho en hora y regla y ahora ya pasamos a otra felicitación eso eh que se ha dado este fin de semana la más importante bueno se ha acertado tres porras se ha acertado tres porras ¿no? tercera porrita ahí estuvo me jodé mira porrita ¿te ibas 3-0 tú? yo 1-0 1-0 1-0 estabas ahí diciendo que no marquen más ¿no? y ahora ya voy a pitar ya está no pues no desde luego hombre el año pasado creo que en todo el año no no hubo ganador de sí yo gané el resto no ha pasado yo repito este año ya llevamos dos en el aire sí correcto este año ya llevamos dos habla muy mal de vosotros dos sí sobre todo de ellos dos bueno yo ya este por lo menos ya yo vale una este año entonces tenéis que ir afinando un poquito bien correcto la verdad es que la fecha ahora hay lugar entonces fíjate si somos generosos que os dejamos escoger primero partida de aquí a final de liga bueno yo es que siempre soy el tonto que elijo el último por eso bueno últimamente últimamente soy yo el que elijo el último bueno ya estamos bueno ya el último tiene que decidir el porque a mi me hicisteis eso a la porra era el último ahora la verdad que le disteis como pagar las cenas correspondientes no 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 la de la de Inyo ya se pagó la de Inyo ya se pagó la de Inyo ya se pagó a Inyo le pagamos sí sí entre Ángel y yo eh es verdad Andrés que tú participas en la porra si ganas si pierdes no hay aportación económica eh no le dijimos tampoco bueno aquel día desde luego no aquel día no se podía otro día ya se dará no tú no te preocupes será por pagar bueno eh ya todos ya empezamos eh es que como yo le doy por terminar la liga y voy a poder empezar a hablar aquí de mierdas varias no jodas no no jodas la gente nos dice eh esto es un canal de Osasuna dicen algunos eh correcto te despistas un poquico ya no no oye hay que hablar de Osasuna oye joder perdón también hay ojojojojo en el mundo los últimos 10 minutos de la anterior porra fueron eh de la anterior porra fueron dedicados únicamente a la NFL bueno 10 minutos 10 minutos 10 minutos bien no 3 minutos fueron eso es hablando de larguísimos se me hicieron eternos oye si los boicoteaste bueno venga vamos al partido venga yo me sigo aburriendo eh no tampoco entiendo a la gente que lo destruye todo en las redes sociales ah esta es una mierda es aburridísimo hombre Osasuna no juega a un pimiento eso es verdad pero hombre tampoco hemos visto cosas peores no si si yo por lo menos yo recuerdo cosas mucho peores si bueno Osasuna que otra vez volvió a cambiar cosas no volvemos a la defensa 4 4 vale con ahí con la sorpresa o sea bueno ese adelantamiento en el ranking ¿no? parece ser que Errando va un poco por delante de Unai no dije que me parecía complicado quitar el ranking de Unai y de Catena se suponía que Catena había perdido el sitio en el anterior partido ¿no? y volviendo a 4 pues tenía que elegir ¿no? y luego pues ahí hubo alguna cosita que de la rueda de prensa pero ya el partido ya hizo ver que Errando si estaba ganando ya dijo Yago ya hay unos libros y ciego si si y bueno a mi me sorprendió un poco lo de Arezzo que no jugara a mi también que jugara Rubén Peña no me sorprendió pero si pero que jugara en su posición natural si que sorprendió si si me sorprendió y bueno me sorprendió gratamente que entrara Rubén que tampoco me lo esperaba por banda hecha ya sabes lo que hay y luego repitió ese tribote con Aymar Moy que no funciona hay algo que ahí no sé por qué no acaba de funcionar como Cayola esta vez a veces con Amato y lo tiró más hacia izquierda es que al final ahí está ya si no sé no funciona no y Oros Asuna que no pues no genera contra un Cádiz pues que con las líneas muy juntas tapando muy bien los los lo que intentaba Yago ahí con Moy y Aymar que era jugar más por dentro Guidas fue un equipo muy flojo el Cádiz si muy flojo pero es verdad que defensivamente no estuvo mal me duele la primera parte juntaba mucho las líneas es verdad que la defensa bloque bajo pero juntaba mucho las líneas y era muy difícil una primera parte que para mí se me asemejó en bastantes cosas la del Celta el Cádiz no acertó el Cádiz tuvo dos una de Falli y luego la otra de Ramos que se queda solo una de Ramos que es uno contra uno que la manda Ramos que para mí yo fue un ese jugador me gusta a mí ese de Ramos esa jugada no recuerdo ¿era fuera de juego o no? no 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 la he visto en el resumen no la he visto en el resumen no no la he visto en el resumen que le cuesta un mundo marcar y bueno, yo decía, hombre la zona tiene que cambiar, evidentemente y yo esperaba como agua de mayo la salida tanto de Pablo como de Areso, que creo que es la auténtica clave del partido, la de Areso y la de Pablo en el medio campo, o sea, eso cambia al equipo radical le da energía, sorprendentemente que siempre nos quejamos aquí en esta tertulia de que Yagoba no hace cambios antes de minutos 30, y minutos 60 no, 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 minutos 65 64, 65, como siempre lo que hay que tener claro lo que hay que tener claro es que el inicio del segundo tiempo es el mayor despropósito, fue lo que he visto yo en Asuna, ningún jugador quería el balón, se la quitaban a la primera y en cualquier lado aquello fue algo terrorífico terrorífico afortunadamente salió Jesús a eso y yo, que en el medio fue clave ha habido dos partidos creo que uno fue contra el Getafe y otro contra y ayer que Jesús Areso no ha sido titular en Pamplona y que luego ha salido y ha tenido su importancia ¿no? en el Getafe recordemos ese gesto diferencial bueno, en el Getafe recordemos ese gol y ayer también bueno, el sábado me pilla el equipo un poquito más cansado entonces la diferencia yo no, yo lo quiero de titular indiscutible me parece que es el jugador más en forma de este equipo con Budimir y no me vale que luego seguramente en el segundo tiempo pues bueno entre con más frescura este chico tiene frescura para en el minuto 90 estar mejor que el 90% de los jugadores está como una moto pues 95 está como una moto entonces y luego además tiene la voluntad porque lo que lo de los dos goles es la voluntad de coger el balón y tirar para arriba sin miedo sin ningún miedo se la da a Rubén y sigue la jugada haciendo que le tenga que acompañar y a Rubén le permite un centro más cómodo lo pone muy bien y Budimir extraordinario y el segundo gol que decir entonces esa energía que yo al equipo no le veo no entiendo por qué la quitas del campo bueno, porque se obsesiona que tiene que jugar Rubén Peña porque le ve que es un futbolista fundamental y ya yo creo que ya se ha dado cuenta que no lo puede ubicar en otras posiciones pero por qué no pone Rubén Peña de extremo por qué juego con Rubén García en el extremo bueno, es que yo no me preocupa por qué no puso a Rubén Peña ya me preocupa por qué no jugar eso o sea, yo para mí para mí he sido en vez de jugar Rubén García en la derecha hubiese puesto a Rubén García en el lugar de Moy y hubiese puesto a Rubén Peña en el lado derecho y en el lado derecho ha jugado eso no lo hace nunca nunca ha puesto a Rubén García prácticamente desde hace años por lo tanto es lo que hubieran pensado muchos o ponerlo en la media punta pero no y el centro de Rubén García es con la izquierda se siente más cómodo a la izquierda evidentemente la primera parte de hecho vimos un Rubén muy fallón todo muy terrorífico fatal yo creo que estaba siendo de lo peor y yo creo que jugar en esa banda lo hemos dicho muchas veces no le ayuda nada porque no llega al día de fondo incluso de desesperación porque es que macho no conseguía controlar un malo pero lo de los primeros insisto 15 minutos del segundo tiempo aquello era papearse cabezazos contra el sillón casi hasta el doble cambio a Pablo y a León pero yo insisto insisto mucho también en el tema eso es verdad que se debe más porque sale en la foto de los dos goles no sé que los provoca prácticamente no 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 pero es que Pablo ¿te llevas tú por la renovación? nada cero nada algo te llevas nada por cierto si juega 45 minutos en las palmas renovará automáticamente las palmas o cualquiera de las palmas pero espero que las palmas sea titular porque el otro día demuestra que es un jugador que aporta en el equipo lo que nos falta que es energía ¿por qué Moncayo ahora no tiene esa energía? ¿me lo podéis explicar? es un triste porque no todo el mundo tiene energía y yo insisto Pablo si os fijáis en la salida Osana empieza a ganar balones en segunda jugada en medio campo que entonces no era y empieza a mover el balón rápido de lado a lado falla una que te estás olvidando falla una ocasión pero es que Pablo iba yendo delante del centro pero también la genera él y llega y Jesús Arezzo también interviene bueno entonces una Sosuna que que más que más que la Aragona en 1940 en el chat si Ludimir mete 5 goles más nos pagan la cláusula bueno la paguen la planta noble están vamos están dando serie de hostias pero no por la cláusula es por muchísimo bueno no sé cuál es la cláusula 20 millones pues bueno a este le dan el 50% menos y a Sosuna lo vende lo que tiene que tener claro la gente es que este año Sosuna en verano va a vender a quien pueda lo que pueda a ti todo no va a vender a 5 pero como tenga una oferta superior a 5 millones por alguno lo va a vender porque tiene necesidad económica y esperemos que esos 5 no sean por ejemplo por Jesús Areso pues pues yo lo que espero es que Ludimir considerando que lleva ya 12 goles 13 goles 12 considerando el Pichichi porque no le cuentan aquel gol creo que fue contra el Mallorca que es el de rebote 13 para la liga 12 para el marca no tiene mucho misterio 13 goles en liga a 3 goles del Pichichi en la liga en nacional que no te hagas pagas mentales que no te van a pagar 15 millones de euros por un tío de 34 años 33 cumple ahora no creo que te los paguen ojalá si te los pagan mil sobrejuelas pero si a Osuna le pagan en verano 10 bueno mil sobrejuelas por un tipo a día de hoy yo creo que los jugadores que más castell están haciendo una carrera Budimir tienen hándicap para ir a terminar 25 años pero hay que ver que Eurocopa hace también luego a la Europa y hay que ver sin vacaciones bueno ya se habrá ido igual para cuando quiera volver ya vuelve a otro yo creo que a día de hoy Budimir y Aresos son los jugadores que más escaparate yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que le están yo decía pero bueno muy poquito yo creo que a día de hoy tanto Budi como Aresos le han pasado un poquito por la densidad en el sentido de que están más en el escaparate con la temporada que están yo lo que creo es que que bueno la trayectoria en Budi y en Osasuna es excepcional que lo está demostrando año a año que este año está siendo el año más completo en todo no solo en gol en participación físicamente se le nota a otro nivel y que quizás bueno que quizás haya que quizás sea el momento bueno no es el momento de venderle yo creo que sí insisto conociendo la situación de Osasuna pues cualquier oferta va a ser igual también empezaba a mencionar ya el tema de que hay ciertos vidas que circulan de tajonar en el que Budi después de la sesión grupal bueno ya se han visto eso lo haces esos controles pero también al día del año pasado que no marcaba o el anterior bueno que no marcaba no si marcaba cuando no marcaba también lo hacía sí pero bueno cuando lo haces es más fácil que entren los goles gente que lo conoce mucho con gente que lo conoce mucho y de siempre han hecho un tío súper metódico estudia los rivales los centrales con los que se va a enfrentar es un tío es un cuadrícula y así le luce claro el año pasado tuvo yo creo que un problema más mental había jugadas que ese tío que han metido el porrón de goles a los Asuna y que el 95% los ha metido al primer toque resulta que el año pasado quería regatear o sea cuando tenía que tener el primer toque la paraba cuando tenía que regatear y eso era un problema de coco pasa un poco de ansiedad yo creo a ver ansiedad venga diga usted en el chat Podas91 nos dice que Adesso seguramente se irá a la Premier League y Zugarlia como afina y Zugarlia dice también iba a vender el verano pasado y no digáis que no hubo ofertas regalar no va a regalar hubo ofertas no hubo ofertas hubo ridículas la única la única que además lo dijo Braulio el no tengan forex preguntó por por la vigarcia y dijo que era una oferta ridícula lo dijo él me creo que son 5 millones yo creo que sí yo creo que no se no trascendió exactamente la cifra pero yo yo creo que son en torno a 5 millones pero vamos que si le hubieran ofrecido 7 igual no era tan ridícula o sea Osasuna está en una situación que necesita vender y que de cada venta el gobierno se lleva el 25% y eso la gente se le olvida se ha publicado ahora un poco también de cara a la galería pues que con los ingresos que ha habido en invierno pues se va a acabar de pagar el SADAR pero bueno al final es un poco de esa engañufla en la que al final todo los vendieron y bueno y es lo que va a pasar que se van a quitar muchos créditos pero se van a quitar muchos créditos para meterlo en uno entonces yo prefiero tener 4 créditos de 40 millones que tener uno de 70 por ejemplo ellos dicen que es un ingreso mejoran en intereses y que tiene intereses del CVC más bajo que el interés seguramente de todo habrá de todo habrá pero está claro que tenemos una deuda importante hay que quitarla no se nos ocurren más cosas hoy salía que al final es un poco la nada pero el Oviedo resultados históricos de venta en la tienda cuando Sasuna resulta que vas a comprar de la vida si no hay forma allá de que hay una talla es que en la tienda creo que es no es es externalizado es externalizado yo el otro día estuve con fui y ve a la hija de mi prima al fútbol y en la moceta había ido dos veces y bueno fuimos a la tienda compramos un muñeco de rojillo la experiencia de compra y eso que yo conozco gente ahí la experiencia de compra la tienda de Sasuna es pelosa una persona que no tiene ninguna puta gana de atenderte con un muñeco de rojillo que está todo medio roto otro que le falta un pantalón no tienes variedad de nada la simpatía es no sé qué le tiene que hablar de socio y sigue el 189 no puede ser el 189 no puede ser pero habláis así cuando habla así tú también es que el 189 y la señora enterrada y de a ver dame tu DNI y a ver el DNI le doy el DNI ah pues sí y todo así todo son trabas y pegas y no sé es es hombre yo creo que ya la asamblea de compromisarios ya salió el tema de la nueva firma que esa nueva firma supuestamente económicamente es otra historia bueno habrá que ver si depende más que del funcionamiento depende también del que te aporte la marca o sea si la marca no te aporta streetwear por ejemplo te vas a comprar sandals y camisetas te puede dar más cosas una sudadera que ponga que no falta ni que lleve el escudo que ponga que tal y adora en San Sebastián entras allá tienes una tienda con una camiseta que no es de ellos son Macron no es Macron es una camiseta normal con una caricatura de Kubo otra con una caricatura de Traoré otra con un caricaturado de Alzabal otra con no sé qué 235 modelos distintos que no son Macron claro y que no valen el tapado si llegas a ese compromiso lo que pasa es que hace una sudadera que son del rastrillo de los chinos puesto aquí un escudo y además o sea cero imaginación cero interés cero y eso es una cuestión de que se explote a nivel interno y no de las pobres personas que trabajan en marketing ni en diseño ni nada es una cuestión de deseo del club de querer hacer algo de potenciar la tienda sobre todo cuando estamos viendo que claro que la gran mayoría de los ingresos como en todos los clubes viene de la televisión pues bueno los pocos recursos que tú tienes hay que intentar explotarlos una no los explota bien y luego dirá para un millón al año pues un millón al año es mucho dinero es el suelo de un futbolista y luego fuimos a ver el recorrido ese del campo no sé si ya habéis hecho que se pasa no todavía no bueno está bien el recorrido está bien pero luego vas y te enseñan el supuesto palco VIP la 19... la 19... eso es nada está todo vacío con dos sofás y es que eso dice no es que lo alquilas muy de vez en cuando normal bueno eso era lo que ellos pretendían que saliera como un alquiler pero tienes que darle un poquito más de cosas el San Sebastián el otro día pues era muy bonito tenía decoración tenía no sé qué te ofrece un algo ves a los futbolistas no sé qué pero 4.000 euros que vale eso para ver qué estás en un lateral allá lejos que no se ve bien bueno la sala realmente no es para ver el fútbol puede ser para ver el fútbol o no la sala es para alquilarle a un evento yo puedo alquilar para mi cumpleaños y tal y entonces llevas un cáter y no sé mucho dinero mucho bueno pues bueno pues por algo que se pide igual ahora hay que bajarlo pues no lo sé no sé la idea no era mala tampoco es algo que consideré yo prioritario no pero que no se publicita yo no sé se dijo en su día que se iban a intentar los bajos de ensadar también hay algún bajo que está ahí que creo que todavía no esto pero bueno oye para mí falta imaginación y falta deseo no creo que sea por culpa de los trabajadores y por culpa de tal pero hay algo de necesidad nos da un poco igual esto a veces bueno ahí es algo como está el tema lo que decís o sea lo delantele y ya está como elantele va así por eso te digo al final hostia lo que tú puedas hacer también por recaudar lo máximo posible y el tema de la ropa en este caso la tienda yo creo que es joder una cosa de las que si se trabaja bien y se hace bien y lo que decís hay variedad de productos yo he ido alguna vez y siempre os falo no hay talla o no sé qué o tal o esto no está y tienes con adidas muchos problemas y claro con adidas y el ministro la camiseta 90 pavos entonces claro lo que dices tú una camiseta normal que ponga 30 pavos que la gente la lleva en internet hay twitteros hay gente que hace camisetas bien interesantes que si las propiciara el propio club yo de la razza tengo un par por ejemplo de la razza podcast tengo un par que hay que echarle un poco de imaginación y luego lo que has dicho alguna vez también que sacan en San Fermín si te cuesta un polo 70 pavos y de la madre que vaya para San Fermín se van a manchar todo claro vamos con las cosas vamos con el fútbol que yo me fui a la casa con la sensación de que bueno que esto no es una pues bueno a ver un partido que hay que ganar ganas sin problemas bueno lo ganas en la segunda parte el Cádiz no tira puerta cero nada tú tienes los dos hacen los dos goles de Budi y tienes otra muy clara de Pablo Idañez y haciendo un partido aseadito que seguramente el Cádiz no te exige más pues te llevas un partido importante que como dijo Diago prácticamente ya estás salvado no matemáticamente es casi imposible virtualmente estás salvado y ahora pues viene una fase de la temporada en la que ahora tenemos otros dos partidos que te pueden marcar un poco hacia donde las palmas y a la vez luego vamos a Girona si no recuerdo mal y viene el Real Madrid las palmas que es lo que es a tres puntos pero no es por no tener ambición pero seamos realistas esto es una difícilmente estamos a dos puntos peor que el año pasado pero en sensaciones nos da la sensación yo creo que no estamos creo que estamos como el año pasado dos puntos menos venía en el diario de todas formas lo de los dos puntos menos creo que es mejor hacer el análisis en función de los equipos con los equipos depende mucho del calendario no tenemos un calendario en casa malo vienen muchos equipos de abajo salvo el Real Madrid quedan los demás han venido todos al equipo Madrid tenemos que visitar Almería es más quitando el traspiés contra el Celta desde que se le ganó creo que fue al Rayo se han ganado bastantes partidos y os hace que os haya sacado la cabeza yo cada vez lo comento con más gente el sello Arrasate que hemos visto en otros años no lo estamos viendo este año y ayer y el otro día fue partido lo que está claro es que a nivel de puntos tiene mucho mérito que un equipo que no ha estado y que muchas de sus piezas no estaban como estaban el año pasado pero también eso está en el debe del propio Senador pero tiene mucho mérito estar como decimos a 15 puntos del descenso con 32 puntos pero yo creo que tiene mérito estar con 32 porque al principio decía mejor estamos a 7 del descenso a 8 es que hay 3 peores pero 32 en la jornada 25 te iba a una progresión de 50 puntos es que si le ganas a las palmas el domingo te pones noveno creo que es o sea que patas con las palmas ahora tienes 9 equipos por debajo creo vamos décimos un décimo tiene 9 equipos por debajo y al final no haciendo una temporada excelsa seguramente mejor de puntos que de sensaciones pero que hay muchos jugadores no en su mejor momento pues tiene por arriba que tenemos después la amiga Getafe que tampoco es que esté jugando a un nivel Betis y Real Sociedad el Betis y la Real ya son los que marcan Europa el Betis sería el séptimo me parece que está ahora que creo que estaba a 7 puntos y luego pues eso Getafe las palmas Valencia depende como que la copa sí que podría dar o sea generalmente son 6 podrá dar el séptimo no sé si incluso decían que algún octavo depende del coeficiente depende del séptimo se dará siempre y cuando no gane el Mallorca la copa bueno que nos puede quitar esos ahora mismo estamos a 5 puntos del séptimo si no me equivoco no a 7 creo que está 32-39 7 39 está igual este os asuna a mí no me da que podamos llegar hasta ahí bueno pero la Real ahora va a jugar es verdad que está en finales de Copa le queda un partido ha sido un buen resultado sacó en Mallorca mal resultado contra el Paris Saint Germain pero bueno va a estar ahí el Betis el otro día pierde conference pero también está metido en conference no sé ayer yo le vi contra el Aves un chimi con chimi y los dos si los dos un Aves que es un buen equipo un Aves que es un equipo muy bien organizado con un García Plaza que también me parece un personaje cada vez más sobreactuado y tal pero bueno sacó sacó un punto del Betis te quiero decir que bueno igual de repente lo que pasa es que yo es lo que decía esto Ángel cuando ya llevas 25-26 jornadas y hay determinados jugadores que no están a su nivel tenemos que empezar a achacar un poco también al cuerpo técnico a la preparación porque puedes decir oye al principio el equipo tal luego se está recuperando ahora hay jugadores pero hay algunos que no hay una lentitud y yo insisto lo del segundo tiempo el principio del segundo tiempo me pareció que el equipo tiene una falta de confianza tremenda que no es capaz nadie ahí de bajar el balón de tenerlo dos cabezas y luego de intensidad es que insisto hasta que nos salieron Pablo y Jesús Areso no ganábamos una segunda jugada nadie la pedía nadie peleaba o sea era un buen sí pim pam era un poco eso lo del Celta pim pam y tal ya ganaremos al final ya meteremos una sí bueno pues yo creo que fue clave insisto la salida un poco el típico partido de equipo grande que no sabe que a cómo nos meterá ¿no? el Barcelona sí el Cádiz es verdad que la segunda parte sí que no te exige nada y ya a partir de los cambios es verdad que vemos el mejor o sea coincide también que metes el 1-0 pronto y ahí hay ahí hasta el final o sea es que hace unos buenos minutos el Cádiz baja los brazos también hombre es que esos equipos si yo lo decía hubiera sido importante si hubiéramos marcado un gol pronto a ver esos equipos un equipo que lleva 21 jornadas ya sin ganar que no hace un buen arco iris pues esos palos o sea encajaran muy mal los golpes hay una diferencia muy grande entre el Celta y el Cádiz muy grande lo que pasa es que el domingo tienes un Cádiz Z que si da por hacer el partido al Cádiz y le sale y gana hostias que llevas 21 partidos sin ganar y puedes salir no sé si saldría o no como la verás pero no ha ganado todavía bueno es que en los 3 equipos de abajo Cádiz Almería y Granada llevan menos victorias entre todos que Osasuna no no dos no muchas menos entre los 3 entre los 3 llevan 4 victorias dos es Cádiz y dos es Granada menos de la es que es la hostia al tanto es día hostia majo dice saludos a todos saludos y dice Andy Barabaja Sandías el Girona no puede jugar a Europa por ser el grupo del Masters no es verdad eso ya salió si queda por delante del City si puede puede jugar pase lo que pase no no hay ninguna eso están preparados para que no sea realmente un directamente bueno ya paso aparte ya se dijo este año está jugando uno que creo que es Red Bull Sandburg el Leipzig y debe ser cambió la norma el año pasado si no hay un problema eso se cambió la UEFA solo si el mismo el mismo dueño tiene más de él creo que el 61% y creo que no hay ninguno lo que yo no le va a jugar a la Champions si se clasifica y si no la Europa League si se clasifica y bueno opciones tiene un partido muy importante hoy bonito partido además en Salmames si no no has llegado hoy se pone a 3 de líder imposible la gente me parece que están como aviones que iba a bajar que iba a bajar y de momento no la ha pasado nadie más que el Madrid pero bueno volviéndose a su mayor me falta sobre todo no me gusta nada Moncayola muy lentos Moï y Aymar pero bueno Iker lleva 10 partidos en primera no lleva 10 pero este partido fue un fallor y Aymar Moï y Monca llevan unos cuantos de más y Robben Peña y ahí hay una lentitud que no va a ningún lado a mí el rendimiento de Aymar me preocupa y el de Moï me preocupa aún más porque el año pasado Moï era un tipo diferencial sobre todo en la primera vuelta ya lo has dicho varias veces y tienes razón sobre todo en la primera vuelta sí es verdad pero no sé que fue de churro o que estaba mejor físicamente no es un nuevo jugador no se lo ha olvidado jugar a fútbol pero es que no aporta no pero es que yo creo que este equipo no tenemos que volver a principio de temporada pero creo que ha habido palos que le han afectado mucho empezado por el entrenador y lo dicen muchas veces en muchas entrevistas pero los de brujas ¿no crees que aún se siguen acordando? yo creo que ya lo dije el otro día yo creo que hay jugadores que que pensaban que esta temporada podría ser de muchas cosas muchas veces hay una expresión que se dice no previa de mucho víspera de mucho días de nada días de nada entonces yo creo que esta temporada eran vísperas de muchas cosas se truncaron al primer momento y a partir de ahí el equipo sin mucho sufrimiento bueno sin mucho no sin ningún sufrimiento oye ha ido tirando la temporada ha ido para adelante ha ido ganando aquí allá y tal perdía en Pamplona porque la verdad es que hubo una serie de rivales muy complicados sacar algún puntito afuera oye y sin comerlo ni verlo y un budimir estelar pues te plantas un décimo pues oye es el objetivo ninguno eso es una rampa le da para esta mitad de tabla a día de hoy sí pues hombre eso habla bien de la plantilla que tenemos si habla bien sobre todo en el estado en la que está bien y sobre todo una plantilla en la que todos vemos que tenemos en determinados puestos ciertas carencias yo ayer vi no sé si visteis el Granada el Girona Granada Almería no joder hostia hostia es que la Almería tiene muy buenos futbolistas en el Boscos haría buen papel lo que pasa es que luego no sé por qué Medero que también el Levante a la Almería no le va a salvar en el Granada Carlos Neva si jugadores estén buenos pero al final hay un conjunto hay muchas cosas hombre de este equipo tres mensajes el primero de David Sánchez Hernández todos juntos qué pena el partido del Celta estemos muy cerca de Europa de nuevo y pregunta Aymar preocupa y Torro creo que es el futbolista que podríamos vender y menos llegamos en falta ahora mismo bueno nosotros estamos viendo que está haciendo una temporada horrorosa y pensamos que ahora van a venir nos van a pagar 100 millones cuando estamos viendo la temporada que está haciendo hombre pues ojalá la verdad es que Torro antes hablamos del Escaparete no es de los que está bueno el Escaparete está pero está ahí al fondo con el Araña no bueno oye de todas formas tiene razón que si le ganamos bueno lo del Celta le podríamos haber ganado al Celta pero nos ganó 0-3 o sea que no estuvimos ni cerca pero luego vamos a Noeta y resulta que ganamos y eso lo damos por bueno o sea hay que entender que a veces juegas mejor el azar que partió contra el Celta desde luego no jugó nada bien o sea tuvo el balón tampoco es el Sebastián no es que pasamos de jugar el partido con más pases buenos dados a no pasar ni uno y perder 0-3 al partido con menos pases dados y ganar 0-1 es una milonga la milonga el big data hay un comentario muy bueno de Iker Killer 10 todos son buenos no no creéis no este en específico es muy bueno a tu humilde opinión creéis que el club se va a ir desinflando con el paso desde las temporadas hasta acabar descendiendo o pensáis que va a haber una buena transición de ciclos y volveríamos a soñar con Europa o la Copa bueno es la historia de Osasuna claro yo te digo una cosa nosotros somos mucho más viejos que todos los que escriben ahí Osasuna va a acabar descendiendo pasarán 3, 5, 7 o 10 años pero nosotros vamos a ver un descenso y eso lo tenéis que tener claro y eso no tiene que ver con inflar o desinflar tiene que ver con que Osasuna coyunturalmente no tiene un poderío como para mantenerte 20 años con la gorra el año que te sale cualquier cosita mal dos fichajes que no salen bien lesiones y dices hostia ya empiezas te metes abajo como le ha pasado a Granada a la Almería y ya dais un bucle que eso lo hemos vivido claro lo hemos vivido el año de Basilevis Osasuna tenía malos futbolistas pero no eran tan malos como para no ganar nunca yo también estoy contigo por supuesto que es una hojada puede hacer una buena transición y de esa transición oye mantenerse en primera y lo que hemos dicho siempre si estás 6 años en primera y uno te equivocas y te metes en Europa pues menos sobrefuelas el resto mantener la estabilidad para volver pronto que no te pase como el Zaragoza y no tener una situación económica tan delicada que el hecho de bajar te pueda suponer otras cosas entonces cuanto antes Osasuna pueda estabilizar no te digo no tener deuda no tener una deuda para que si bajas a segunda pues bueno oye puedas mantener un buen bloque e intentar subir pues hay que verlo con naturalidad cuando se habla de transición yo creo que la gente tiene que estar más acostumbrada a que haya ciclos de directivas la directiva no significa que el equipo se derrumbe o sea quiero decir lo deportivo la transición muchas veces está más en el campo si pero bueno yo creo que se refería más por el hecho de nivel directivo no lo sé pero si tú tienes que consigues tener en el equipo un Jorge Rando un Jesús Areso un Jormón Cayola un Iker Muñoz un Pablo Ibañez un Aymar Oroz ahora va a venir un Iker Benito por decirte algo dentro de 3-4 años un Aser Bonel el año que viene un Osambel no sé gente que vaya entrando en el equipo y aportando cosas eso es lo que sería a nivel general eso es lo que sería una transición que si consigues formar jugadores de primera división oye aunque cambie la directiva tendrás jugadores para la directiva cambiará y no hay que hacer los jugadores cambiarán es importante y ahora se irá un día ahora lo que es importante es que una directiva tenga los pies en el suelo eso es y que lo que dices que pasó con Basílvis pasó porque en el partido 8 se hizo Enrique se trajo un caparrós que no sabíamos que pintaba o sea se planificó mal mientras Callagoba aquí se mantuvo después de 13 jornadas sin ganar de 11 y el equipo oye ha sacado eso muchas veces cuando se toman decisiones rápidas te vas al garete esta directiva ha hecho cosas buenas pero también ha hecho cosas malas porque enrique lo trataron como el culo después de un ascenso trajeron a Caparrós antes trajeron a Diego Martínez antes trajeron a otras cosas que no funcionaron y han traído cosas muy buenas y cosas muy malas no siempre van a acertar el 100% lo que pasa es que parece que que dices algo que te parece que la Junta ha hecho mal parece que te estás metiendo que ha hecho muchas cosas mal no, ha hecho muchas cosas bien y otras muchas mal y cuanto más tiempo estás en un sitio más aciertas y más la lías y más te crees que es tu casa sin serlo yo ahora sé ahora vuelvo ahí pero con lo que decía antes yo creo que la decisión de traer a Diego Martínez creo que era un entrenador muy buscado y yo creo que muchos de los aspectos que más se critica la Junta Directiva en estos momentos son aspectos referidos sobre todo al ámbito social y al social y en el ámbito social deberíamos meter también lo que está pasando ahora hay una fractura claro, sí normalmente nosotros pasamos un poco de tapadillo y mucha gente me dice no os mojáis y yo me cago en la puta si yo no me mojo yo no sé qué tengo que hacer hay que conocer también las cosas para poder hay que conocer y el club no está pronunciándose absolutamente nada cero hay el club a ver yo yo nunca le defino al club a Jorge Terrano pero ahí creo que tiene que ver más con la policía que es la que multa la policía es la que tiene la seguridad la potestad de la seguridad dentro del estadio entonces ahí es verdad que el club podría presionar más o podía llegar a un entente con la policía o podía cambiar las escaleras o cambiar no sé hay campos en los que se ven las salidas tapadas y no pasa nada entonces lo que hay que hacer o se igualan criterios entonces el club eso sí que puede decir me parece una cosa quiero decir es campos dirección general de la policía es campos en los que eso pasa no hay sanciones yo no sé si pasa no lo he dicho yo no no creo que pase tanto porque hay una normativa aforada la reivindicación que están haciendo el objetivo que tienen lo están consiguiendo porque los primeros 10-12 minutos el salar parecía un campo de tajonar a ver pero eso es hacerte trampas a ti mismo porque si esas personas no están ahí habría otras entonces quiero decir claro hay un hueco pero el resto no anima eso es verdad pero porque hay una dinámica allá en el estadio que siempre está estructurada de una determinada manera habría que reestructurar yo creo que lo que hay que hacer es arreglarlo yo creo que no hay nadie en un campo que sobre y menos Indar Gorri que tiene una historia muy grande más allá de cuestiones políticas que me la pelan y que no vienen al caso yo creo que son un pulmón y son algo necesario lo que hay que hacer es buscar un entente cordial y yo sé que el club se ha reunido en varias ocasiones el club lo que se tiene que reunir porque aquí lo que hablamos en su día yo creo que fue lo que pasó en su día primero el club propone en la reforma un rail sheet que se llama que es para que los africanos estén de pie porque ahí en ese fondo pues estando de pie pero luego parece ser que es la normativa foral porque es con normativas autonómicas en este caso foral la que dice que cada X tiempo tiene que haber un pasillo un pasillo y eso en otras comunidades no pasa entonces no es que en Salmamés ocupen las vías de evacuación es que no hay esa normativa están más vacías más de dos lados sí que se ha publicado alguna vez entiendo que tanto en la idea de Navarra como en Noticias que ha habido reuniones de Osasuna con el gobierno de Navarra para intentar cambiar esa normativa porque ya no te digo en todo el fondo sino en el fondo donde más se ubica en Nargorri ahí creo que hay tres pasillos en un solo fondo entonces al final rompes la estética y lo bonito que puede ser entonces si resulta que estar de pie pueden estar porque es reelsit pero si como dicen ahora el speaker o el animador se sube y ahora es el tercer sancionado por subirse a aventar y tal pues entonces el club tendrá que tomar cartas en el asunto creo yo pero vayan con la policía bueno pues reúnete con la policía y luego da una explicación y digo oye yo me he reunido con la policía me he reunido con el coordinador de seguridad o me he reunido con Susun Corda y me dice que esto no tiene solución y que hay que cumplirlo sí o sí entonces pues por lo menos los aficionados tendremos yo creo que esa respuesta y veremos que el club está implicado con que el campo pues no se quede ahí un poquito durante unos minutos bueno sin un pulmón a la hora de la edad oye pero por el tema de ocupar las vías de evacuación que hay gente emigrada preguntar o que se paran ahí por que se paran ahí por que se paran ahí se podrían estar en el campo pero no hacer nada por el tema de quizás se desmultan por el hecho de estar en una vía de evacuación bueno eso ya lo han hecho alguna vez de 10 minutos sin animar igual da una cosa que otra pero la verdad es que yo creo que ellos creo que la afición lo nota creo que ellos también lo están pagando a nivel de que hay muchos que están siendo sancionados y bueno también joder se anima pero se anima pero y luego el equipo no y se está creando un ambiente de sal pues un poquito frío y entonces el otro día se gana pero joder faltó no sé están faltando es un año en general triste es como así como pagadete como todo esto sin contar la clasificación porque luego la gente joder ¿qué más quieres? no, no si yo no quiero nada más pero lo dije el otro día que luego resulta que han echado a Francisco dice yo veo jugar al Cali chico y digo estos se están partiendo el alma y tendrán sus limitaciones o no pero es un equipo valiente que va que va y que yéndote cojan la espada y te ganan pues entonces habrá lo que dices tú muchas veces la manta pero joder yo de Sosasuna a veces muchos partidos hemos dejado de llevarnos nos llevamos muy pocos choques individuales siempre lo gana el rival y Sebastián eso cambió por ejemplo que hay un poquito si jugamos hay más cerraditos atrás con más ganas a ver que pasen las palmas tres comentarios el primero la rabana de 1943 ¿cuántos años creéis que Osasuna necesita para normalizar su deuda y si bajamos a segunda no pasarlo mal? depende de la gestión y el señor de los outfits comenta no diga errando diga puerta cero y el segundo comentario es ¿qué juveniles se os ve bien por la camiseta de escolar y de cacho? ¿camiseta de escolar? ah camisa 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 los cuadros los cuadros eso siempre en el mundo en el mundo del clasicismo los cuadros siempre van a funcionar los museos los cuadros se llevan mucho para que les evite es el el señor cacho para que les evite el señor los outfits como es debido en el chat con un mensaje personalizado muy bien como tienes propuesta bueno pues pues si es una temporada así yo creo que es una temporada de transición me da la sensación es que una temporada de transición en un equipo como Sasuna puede ser descender si si claro y en el Sasuna está siendo una temporada de transición y estás el undécimo y tiene mucho mérito insisto estamos con muchos jugadores que el año pasado eran lo decíamos el otro día vitales a ver tenemos que no están tenemos un jugolista que metió 13 goles que eso sí que no es habitual pero lo inusual es que estamos dos puntos por debajo de la temporada pasada que llegamos a una final de copa y te olvides de la final de copa que eso es coyuntural bien pero en la temporada pasada llevamos dos puntos menos que ahora y jugábamos bastante mejor que ahora también es verdad que este año el nivel de la liga ha bajado considerablemente por el mero hecho de que el año pasado la salvación se estimaba sobre los 40 41 puntos este año va a estar más cerca de los 35 que de los 40 sí pero al final sobre la salvación hay cuatro equipos entonces eso no empeora estadísticamente demasiado o mejora si hay tres equipos malos pues bueno todos los equipos les ganarán y todos sumarán poco contra ello han peorado el nivel medio de las plantillas sí pero con la realidad respecto al año pasado con este ha peorado pero poco respecto al anterior con el anterior lo que está pasando es que la liga se está devaluando equipos como Sevilla como Villarreal que antes tenía futbolistas un poquito de relumbrón o incluso el Betis pues ahora tienes a Chimi que con todos mis respetos o a Guantin Fuluki que ha fichado el Villarreal que no sé ni qué profeses y tú fichas a Bacambu que creo que estaba en el Galatasaray que no sé si será viejo o no pero viene el Galatasaray y Forrals que viene del Aston Villa del West Ham me parece que no jugaba ese titular un grandísimo jugador pero te quiero decir aquí chavales que estén en el momento estelar si viene para el año que viene te vas está deseando que venga porque eso va a hacer que suba por lo menos 100 millones de dólares por ejemplo vemos al Barça vemos al Palancas que todo lo que trae son los que traen son todos los que traen son jugadores en década 100 mejores partidos Galético Madrid pues ficha Memphis del Barça no te creas que ha fichado tampoco ahora ha fichado a Garber Paulista trajo a Azpilicueta a Chunglum a Chunglum a Chunglum que no es lo que ha fichado el Vermeer el ha fichado el Vermeer el ha fichado el joven no son puestas de primer nivel no son la economía de los equipos está como está eso es Tebas eso es Tebas nuestro amigo nuestro ZVC y nuestra historia ojo que tenemos suscripción pasta el honor paga las pastas va a probar esta bien Javi bien grande y dice Iker Killer 10 la liga española en general es peor que la anterior pero mejor que la siguiente yo creo que va a haber un cambio si viene Mbappé creo que va a entrar más dinero yo creo que venga Mbappé que venga Jalan al Barcelona al Madrid me da igual que vengan grandes futbolistas es bueno para la Barcelona es decir Jalan un Jouling yo creo que es bueno que vengan futbolistas buenos porque al final para Tebas está encantado para Tebas y para nosotros dependería mucho porque el reparto no te lo van a hacer pero mejor pero al final te reparto te mejora a ti como decía con Mariano Rajoy hostia cuanto peor mejor entonces para Osasuna cuanto peor mejor porque Osasuna es un equipo que se va a poder abastecer de la cantera hay otros equipos que no van a poder en la medio que levantaremos la cabeza cuanto más dinero se reparta a ti menos te va a llegar o sea en proporción te llegará más dinero que si das algo mal pero le darás más a los de arriba y estarás más lejos de los de arriba cada vez más distancia hay una muy buena reflexión de Iker que dice aquí en el chat que es con Messi Messi, Neymar y Mbappé no fue ni dios a la liga francesa no fue ni dios bueno a la liga española han quitado un montón de futbolistas ha ido Canguilis ha ido Marco Asensio se han ido un montón de Real Madrid a la liga francesa es verdad que la liga francesa también es lo que es sí pero yo algunos morenos de la liga francesa me traía para aquí Messi va al PSG porque no es para jugar Messi va al PSG Messi va al PSG por lo que va ya ves lo que ha durado el europeo por ejemplo lo comenté con el jefecito el Igor Thiago el delantero este que jugamos contra él las brujas 37 millones 37 millones lo han vendido los ingleses sobrepagan también como locos pero a todos menos a nosotros macho tenemos a un par si quieren llevarse pero él tiene 21 años el Igor Thiago pues me parece que tenía 30 21 años y 3 hijos tiene pinta la madre que me parió un cacho macho de la de persona era un monstruo sí pero fuerte pero en general ya no es solo la liga una liga o la otra si no es más el negocio del fútbol la televisión la gente joven hay gente que dice claro ya 90 minutos de entretenimiento son muchos minutos para la gente ahora que es más de inmediatez es como este este está haciendo algo tú estás haciendo algo ahí viendo un programa y estás viendo un vídeo de YouTube chateando por el WhatsApp y hablando con tu padre nosotros eso no lo hacíamos viviendo en rojo de Twitch nosotros antes veíamos una cosa la gente joven y cada vez por ejemplo pasa con el fútbol pasa con el cine porque no consume cosas menos que ahora las películas no bajan de 6 horas esa manía de hacer metrajes que no bajan de las dos y media es bastante extraña cuando la gente cada vez quiere cosas que duren menos bueno los actores de doblaje pues ganan más dinero nunca no sé digo y luego te ponen a la Alba Oliveros esa que es que son muy aburridos no solo por esa chica en concreto pero es que los comentaristas el nivel en general salvo 1 o 2 yo recuerdo un comentarista el partido de Copa Real que jugamos contra el Castillo el comentarista fue absolutamente soporífero bueno luego si tú te das cuenta luego es gente que se prepara mucho voy a ver de dónde eran los jugadores de Castellón y siempre dice este Alfredo ex del Alcorjón ex del y esas todas las aportaciones y luego vamos a hacer súper innovadores vamos a meter una cámara en los vestuarios y lo único que se dice vamos vamos una puta porfona y no dice ni Dios nada y luego dicen que ahora bueno ahora están haciendo que en el descanso le entrevistan a uno durante tres segundos qué partido fue que estaban entrevistando a no sé quién era y empezaba entonces salió el esto y le pegó el empujón de la vida a jugar y a la otra se quedó así una chica se estaba entrevistando pues mira pues por ejemplo en Estados Unidos donde el deporte televisado es fundamental oye si hay que esperar a sacar para que haga la entrevista se espera claro 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 eso es una entrevista que hay una entrevista a un jugador o sea tampoco aporta nada y las chorradas que preguntan y luego los comentaristas que pone la liga todos son de un equipo menos de Osasuna casi todos son del Betis el otro día estaba Capi debe haber alguno del Getafe del Madrid estar Aguti o sea son comentaristas con conocimientos muy limitados también aportando muy poco pero es una que luego ves donde hay programas de radio que tienen gente que realmente sabe y eso es la hostia son la minoría pero porque no te dejan después ya lo vivimos ese es el problema no te dejan cuando te sales un poco de la norma de lo que ellos hacen me refiero a comentaristas que joder escuchas a Valle saben de fútbol y te analizan un partido si 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 y no que están allá y joder que bueno es Bellingham que remate el Valdoskip y penalti claro la cantidad de errores que cometen es una cosa que dice macho yo no sé prepárate un poco las cosas que te van a estar muy complicados no sé bueno comentarios de comenta comenta la liga no hace números buenos porque el país está como está dice el señor de los outfits otra vez con la cámara vimos a los de Atleti realizar el Gudi Aita bueno a mí que el Ratten no me parece ni bien ni mal no el Atlético ahora no pero bueno estuvo haciendo mucho tiempo y con Paquito leían fábulas ¿os acordáis de Paquito? hombre joder el famoso jugador aquel de las rastas que era Paqui Paqui Paquito era el entrenador que dijo tenía rastas de gran pelo lacio o largo me van a atar las flores pero luego viene la maceta y luego te vienen las macetas que tenía el mismo físico que yo si Paqui era como yo ahora poco estaba el hombre ahí muy de las palmas era el oriundo de las palmas así que bueno su equipo de nacimiento ¿no? Paqui era un mítico había Peña Paqui aquí somos un equipo menor al que tratan como muy menor siempre mira los telediarios bueno pero el Paqui a la mayoría quitando a yo recuerdo que un partido que ganamos ah sí partí a Noeta el domingo fui a ver la o el día siguiente del partido fui a ver el Téllev y no pusieron ni un minuto de resumen no no pero no pero ponen la realista y Champions ni nombran a los otros 18 no los nombran normalmente pero eso es normal el otro día puse las audiencias partidos es normal 100.000 personas que yo creo que hay no 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 100.000 el otro día igual el otro día sería el otro día es de los equipos que más audiencias bueno el otro día me sorprendió que tampoco se me olvidó comentarlo el tema del íncrito como siempre ¿no? don Javier Tebas cuando vino aquí a visitar y se le preguntó su horario de los asunas dice que es que hay más de los asunas a la vez perdón que es que hay más audiencia que a la noche ¿no? no tiene razón ¿por qué no ponen Madrid-Barça? que tiene más audiencia o sea tiene razón tiene razón o no lo que dijo es verdad los partidos de los lunes se ven más que ¿cuál es? porque no hay ningún otro y es una hora de nueve hay mucha gente que el fútbol ni a la ni le viene hoy hay un tirón la ves que quiere ver a su equipo y quiere venirse a Pamplona a ver a su equipo no puede y es una putada a nosotros si nos llegan a hacer lo mismo pero aquí no importa Tebas los aficionados a la vez no importa nada pues eso hay que decirlo pues di que no me importa no digas que hay más gente viendo la tele porque entonces cuando te preguntan ¿y por qué no pones el Madrid-Barça? es lo mismo dicho de una manera un poco más políticamente correcta claro y luego es verdad que llego tarde ¿cuál es el ánimo? ¿vamos a salvarnos que mal jugamos o tiembla Europa? hombre es imposible pensar en vamos a salvarnos eso ya está yo creo que hace ya una suya eso ya hay que ir desterrando ya lo rematas pero vamos hay que ir desterrando mirar para abajo ya yo creo que hay que mirar hay que ilusionar ese partido partido y luego yo creo que bueno pues habrá que empezar a bueno yo creo que estos dos partidos van a marcar las palmas de la vez yo creo que si consigues joder pues al final hasta te puedes te puedes hacer alguna pajilla mental que otra pajilla siempre bien y si no yo creo que tenemos unos partidos bonitos para planificar un poquito y planificando la temporada que viene pero eso Braulio tiene que planificar bueno pero bueno y a nivel de Agoba si se tiene pensado en quedarse hay jugadores que seguramente igual pues se les puede si los quieres recuperar iguales tienes que meter más en dinámica de partidos si quieres hacer alguna prueba con algún chaval pues igual es un buen momento para que algunos veamos a alguno yo quiero ver unos Asuna sin miedo unos Asuna que diga vamos a jugar al fútbol como sabemos y quiero ver el nivel real sin cortapisas sin mirar para atrás y sin Rubén de lateral derecho a no sé quién no yo quiero ver unos Asuna que dice vamos a jugar al fútbol de tú a tú nada que perder y con las palmas es un partido bonito un equipo que juega al fútbol y que vamos a hacer meter una defensa de cinco hombre y atrás y el empate y el empate va a ser bueno claro y eso es el empate es bueno porque a las palmas es un equipo que recibe muy poco pues a las palmas a las palmas así va a ser el discurso pues a las palmas si le quieres hacer daño lo que tienes que hacer es lo contrario le tienes que presionar la salida porque arriesga muchísimo es lo mismo que arriesga muchísimo en salida de balón y si haces una buena presión no la vas a poder hacer todo el partido pero en determinados momentos subiendo un poco la presión vuelve una y se cae la tarjeta de David García ha habido cierta polémica con la quinta tarjeta ¿no? yo no sé quién dijo que la había provocado bueno, no sé bien que lo había provocado bueno, le preguntaron pero vamos que de repente con 2-0 en el minuto 93 te saca una tarjeta por perder el tiempo es porque la has provocado ¿y por qué la provoca? bueno, no ir a las palmas y tener libre pues de aquí ya hasta final de temporada para jugar más partidos no lo sé no lo sé no lo sé y también claro, Yagoa no puede decir que la han buscado porque ya sabemos que a día de hoy está sancionado a mí me extraña que sea él mismo que diga yo no quiero jugar en las palmas bueno, me lo ha dicho oye, no me gustó porque eso no estaba hablado y no me gustó bueno, pues ya está no sé, tampoco hay que darle más importancia pero la realidad es bueno lo que dice Inho que no va a estar él sí, bueno yo creo que entrará Juan Cruz a mí me parece Juan Cruz cerrando y ojo que vuelva a Catena una ahí yo creo que va a una Catena del centro dice IS10G sería bonito ver a un futbolista a Osuna meter 20 goles y Goazengorriac dice el nivel real de Osuna sin up le cuesta ver la data y generar el fútbol jugando 5 atrás y bien juntitas las líneas con Budi en gracias la mejor opción para sacar puntos bueno yo creo que la mejor opción yo creo que el otro día lo dijimos no es la de San Sebastián o sea tirando una vez a puerta es muy difícil que ganes un partido parece la Virgen es muy muy complicado el otro día pasó y el equipo estuvo mejor la intensidad con respecto a Celta se defendió mejor pero si la Suna tiene que ganar los partidos tirando una vez a puerta es complicado no va a ganar yo creo que tampoco muy complicado yo creo que estáis muy asesinos con Abde o sea Abde a ver lo estamos viendo en el Betis Abde tampoco es que esté el hombre solo ganando todos los partidos del Betis le venía muy bien a nos Asuna que estaba muy enchufado el año pasado y que defendía muy bien y que estaba con un nivel intensivo y luego hay jugadores pues que caen en determinado equipo caen de pie con un cuerpo técnico que les bueno que los están a gusto que tal que bueno que había acordado este señor y tenía mucha razón cuando decían antes no ha hecho nada muchos partidos que pasamos muy desapercibidos o incluso muy flojos solo nos quedamos con los highlights pero a veces también han tenido partidos en los que y se ha auto expulsado en varios como en Diego el año pasado en Cádiz hay varios que bueno si pero pero insisto la temporada del año pasado y esta no tiene que ver pero si te miras en puntuación estamos casi igual si si yo creo que pero si es verdad que es un puesto y lo hemos dicho a reforzar bueno porque ADD si que te permitía de vez en cuando salir a la contra claro es que tiré si tú estabas cerrado atrás tirabas un balón a la izquierda y salías a la contra ya había partidos que no salían un rebate y no valía para nada y otros partidos donde era más espectacular el otro día en la conferencia le pegaron una pitada importante a veces que no ha jugado mucho ayer también entonces y yo la sensación que tengo con este chico es que él ha estado muchos años en el Elche o en el Curios de Alicante no sé dónde estaba lo ficha al Barça por un millón por circunstancias del Barça juega unos partidos llama la atención pues se ve que es un tío espectacular en un Barça dices joder y en Osasuna sigue en esa dinámica pero es un jugador que le falta mucho entonces yo creo que el Betis puede estar a su nivel más del Betis no debe explicar viene un poco grande entonces en el Betis va a tener una competencia que macho que tienes un Ayose que tienes jugadores ya profesionales que no es competencia porque no ha jugado en la menor posición pero vamos hay una serie de jugadores que son bastante regulares el Chimi ayer jugó en banda un rato cuando lo colocaron un juego a Cambu lo fue a banda derecha de 9 y no estuvo muy bien dice Javi para la Baja Coach y la forma de jugar que para Abde es cojonudo Osasuna por eso mismo dice el señor de los Outfits que el Betis te da Abde a Osasuna un año bueno ojalá ojalá a mí me encantaría yo creo que Abda en Osasuna es un equipo que puede aportar mucho si estuvo muy a gusto con Jagoa además vimos una evolución de Abde también fue mucho más trabajador de lo que vino más intenso defensivamente yo creo que el chaval aquí cayó de pie y bueno ojalá pero yo creo que no debe ser no hay que obsesionarse con Abde no pero aparte es que el presidente del Betis avaló con su patrimonio fichaje de Abde vosotros creéis que lo va a ceder bueno llegarán llegarán el Egrino el Egrini y macho no lo quiero pues habrá que buscar una salida y si esa salida es una salida será difícil bueno pues pero por revenderlo por más dinero no va a ser más difícil eso sí que va a ser difícil pero insisto aquí ha habido muchos jugadores cedidos de muchos equipos que han rendido muy bien y decían que se quede que se quede bueno pues se han ido han cumplido yo lo digo a dos tíos diferenciales a los que no les puedes pagar su ficha no puedes pagar su fichaje revienen dos tíos diferenciales y te salvan al equipo o hacen que es arriba oye bienvenidos gracias y a correr y que te vaya muy bien por la vida y al año que viene buscamos a otros dos a ver dice Iker Killer 10 Abde nos asuna del año pasado en el este año habría que verlo con lo que jugamos dice Izuganía vosotros que veis otros deportes visteis la última jugada del veterano Itasuna y Andy Barabajasandías hay que plantearse traer a Mojica el año que viene ahora mismo titular y otro me acabo de ver pero espera nos dejas contestar a ver para el experto de mala mano eres tú yo no te voy a quitar yo la he visto bueno eso que ha jugado al final del partido si no guardas la distancia entonces le da tiempo a guardarla no la guarda de todas formas yo creo que también cuando le tira es una agresión y por ejemplo a los porteros cuando se les tira a dar en una situación muy cómoda de 6 metros y le pega en la cara es una agresión entonces joder tira a asegurarse de que le pega al jugador de la Neita a partir de ahí bueno pues la decisión tomada sé que la Neita ya no me entra mucho más porque he tenido un fin de semana como comprenderéis complicado ha lanzado comunicado porque parece ser que del ambiente que se creó no fue demasiado gratificante después de esa jugada muy poquita gente además con dos árbitras eran dos árbitras y parece ser no he leído el comunicado pero que hubo que hubo unos gestos o una agresión a un aficionado o algo he leído en el comunicado a un aficionado de de la Neita a un aficionado y quien no sé algo he leído ayer en el comunicado Juan en casa sí sí Juan en casa sí sí juegan en casa de hecho yo vi la jugada y yo que he visto bastante mano mano por desgracia yo he jugado y la jugada por desgracia no por desgracia la jugada es rara muy dudosa muy dudosa porque el jugador de la Neita está echando para atrás pero aprovecha para tirarle no tira la puerta porque tiene que tiene que dar tiene que dar ir a 6 metros una jugada poco curiosa sí bueno está bien luego nos chillerán porque es un canal de Asuna cuidado no pero aquí hay un mensaje también que me ha saltado que es cambiais a Robert Navarro por buen gancio bueno yo a la gente lo que le pido es que deje de jugar al FIFA que no tienes por cambiar Robert Navarro yo creo que el otro día hizo un buen partido no tienes por qué cambiarlo por nadie puedes intentar ficharlo a mí me suena me quiere sonar no quiso venir que Asuna en verano algo hizo y él no quiso venir a Asuna pidió la cesión me quiere sonar que algo de eso pasó entonces claro dejó de cambiarlo y si el tipo no quiere venir bueno un Navarro que recordemos que estuvo en las categorías de Asuna pero por lo que sea pues bueno no quiere volver bueno es de padre catalán su padre Fajal aquí pero bueno parece ser que tampoco acabó demasiado bien con ciertas cosas y parece que no bueno de todas formas pero para él cuando tú eres un crío parece un jugador muy interesante intermitente también bueno vimos la primera parte muy buena la segunda hombre los jugadores que son así a la vez ya la primera jugó es un jugador individualista desapareció el Cádiz es un futbolista que yo creo yo creo que es un buen futbolista pero no creo que sea mucho mejor que Rubén García entonces la pregunta si lo cambiaría es que Rubén García ha sido muy buen futbolista para Asuna entonces llegada a una edad te puedes plantear no sé qué años tendrá 22 23 años 23 años y Rubén García tiene 30 sí, 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 sí pero yo yo no creo que Rubén García sea a ver yo creo que Rubén García no va a renovar con Asuna pero además me parece bien yo creo que ya se ha acabado una etapa yo creo que mucha gente ya le está esperando le meten mucha caña y yo creo que haría bien en cambiar de aires si va a jugar en banda derecha sobre todo necesita otro perfil gracias a la banda derecha el otro día se vio y la mía parte se le vio hasta ciertos momentos de desesperación y me parece que es una pena porque no le ayuda nada a jugar ahí a Rubén y me parece que es de los pocos futbolistas que te puede dar un pase de gol o te puede dar sí, de hecho para lo poco que ha jugado lleva tres asistencias dos goles es de los pocos jugadores que te puedes esperar aunque estás en un partido pésimo que puede hacer algo que cambie un poco pero Asuna no se puede permitir tener yo creo un jugador que no ha ganado en todo el partido y resulta que a mí Rubén García me parece que ha sido igual que Nacho Vidal que a Leane que es el gerrero lo digo muchas veces uno de esos que se ha identificado con el club con la tierra y que ha rendido a un nivel extraordinario y que ha tenido problemas físicos y nunca ha dejado de estar a disposición del míster y eso generalmente lo pagas lo pagó en su día también Roberto Torres porque claro cuando tú juegas sin estar bien físicamente se nota las pulgarias son muy fuertes entonces el tipo nunca falló siempre estuvo y siempre será un osasunista pero claro no podemos estar pensando siempre en renovar pues a Nacho Vidal a Rubén García habrá que ver si se tiene que renovar o no si hay alguien que le pueda sustituir pero habrá que pensar también en que la plantilla pues de alguna manera pueda crecer si me dicen no es que fuera no voy a encontrar nada mejor a ese precio pues bueno pues ya está pero lo principal es Yagoba y Yagoba ya vemos que cuenta con él un poco con cuentagotas entonces lo que dice es que igual ese papel a él para el año que viene ya no le vale no lo sé yo creo que no dime dice el señor de los outfits si Yagoba no renueva si Íñigo Pérez salva a Rayo pero no le renuevan podríamos traer un hidroalazgo de hacendado hombre yo creo que si Íñigo Pérez no salva a Rayo que Rayo lo va a salvar porque tiene casi 8 o 9 puntos por encima del descenso creo que tiene un 10 incluso lleva mucho sin ganar pero creo que tiene 29 puntos o 27 o así hay más hay más comentarios y el año que viene había alguien para que Barja pero espera que no me dejas me lee la pregunta pero no me dejas contestarla yo creo que Íñigo Pérez hay que dejarle tiempo es decir Íñigo Pérez ha tenido un año de segundo entrenador paciencia Rayo tiene 25 puntos 8 por encima a ver 7 menos pero es una ¿qué más? bueno pero ahora yo sí que no sé aquí me insisto a todos nos gusta jugar a jugar a muchas cosas pero pero bueno vamos a dejar que ya goa decida y yo desde luego si me preguntas yo a Íñigo Pérez no lo traigo paciencia igual dentro de cuatro solo falta que no salvase al Rayo estando el mayor que no le salvase y luego no sé el avenido yo creo todo un poco muy de golpe entonces bueno que él tenga su espacio y su proceso y entonces pues me puede parecer interesante vaya como primer entrenador contra Real Madrid ni en segunda ni en segunda ni en otra buen resultado un empate aún dice también el año que viene el vía libre para Kike Barja 10 goles y 15 asistencias un Kike Barja que el otro día eso lo iba a decir antes que no hostia le vi al final del partido con una hostia se veía a un chaval hundido no le sale nada nada un equipo o sea un partido que ha ganado 2-0 que prácticamente certificas virtualmente la salvación y tal y es verdad que salió al final pero hostia estaba hundido yo creo que es un futbolista que ocupa una plaza que no tiene que ocupar yo lo siento mucho yo si te va a llegar con Kike Barja sácate a Kike Barja y quédate con Iker Benito aunque Kike Benito sea mucho peor pero por lo menos tiene 10 años menos y coño va a tener otra ilusión Kike Barja parece que está yo no sé el hombre tiene 4-4-4-2-0 en 2026 el hombre está destrozado y si no está teniendo oportunidades y cuando sale sale como yo creo que sale yo a veces creo que él esto pasa mucho no tienes oportunidades y cuando quieres quieres hacer más cosas de las que tienes que hacer entonces igual los minutos que te den igual es vamos a hacerlo fácil vamos a intentar aportar al equipo deberías ir al revés intentar ahí no es que cuanto si no estás bien cuanto más intentas más no bien entonces no digo esconderte pero tampoco querer hacer porque vas acelerado y no no estás haciendo las cosas y es una temporada si y estaba mal me dio pena al final del partido estaban todos allá en la piña del centro del campo y él estaba más algo más si hay más dice Andy Barja Baja Sandías que en el en el Tudelano a este paso dice el modelo 66 que qué opinamos de Santi Castillejo el entrenador del Promesas que está haciendo genial y dice que se ponga la pila que está a 4 puntos de atrás Guazen Gorriac dice el puesto de entrenador de dos zonas es muy específico porque tiene que estar alineado con la cantera me fui al entrenador del Promesas Santi Castillejo que a Inigo Pérez vosotros veríais a Santi Castillejo entrenador suceso de Yagoba yo no no tengo yo no pero tampoco tengo suficiente conocimiento para valorar el salto de primera red a primera es un salto muy grande y luego él él está trabajando muchos jugadores de la cantera pero también es cierto que está entrando en un equipo prácticamente nuevo con 11 o 12 jugadores nuevos que tampoco son canteranos que vienen desde abajo entonces esas cosas no suelen salir bien a mí me pareció me pareció muy bien lo que hizo el año pasado porque los dos tres últimos años este año estoy siendo un poquito pero no había un once fijo había jugado muchos jugadores entonces eso al final hace que todos crezcan el equipo creció subió el año pasado se mantuvo con solvencia y esta año está haciendo nueva temporada está sufriendo no sé si es bueno está a cuatro años de ascensos no sufrir está a diez de la semana viene el deportivo en breve viene así entonces bueno yo no lo conozco lo suficiente pero yo creo que necesitaría una experiencia para un club como Osasuna que ahora está en un momento bueno muy bueno para Osasuna para un entrenador ahora mismo más o menos consolidada en primera división es un proyecto interesante yo creo que le vendría un poquito grande bueno yo no sé también a ver los entrenadores en algún momento tienen que empezar Peatinho Pérez también que ha entrenado menos que Castillejo pero a veces el segundo de un primera igual te aporta más conocimiento desde luego yo creo que su trayectoria con el programa es muy buena Diego Pérez a nivel futbolístico ha tenido mucha más experiencia que la de Tuca pero bueno lo que ha faltado es a nivel entrenador a nivel futbolístico no vale nada lo que ha faltado es entrenador bueno Diego Pérez es un jugador que sí es verdad que ha tenido más pero también Diego Pérez en primera división llegamos a Asuna con treinta años tampoco ha tenido una carrera en el Atlético de Bilbao en el Luancia mismo que yo pero Castillejo ha jugado menos todavía sí, sí bueno bien pero quiero decir que Diego Pérez pero la trayectoria de Santigas Diego como entrenador de promesas yo creo que es muy positivo o sea tú le darías una oportunidad te lo plantearía sí me lo plantearía plantearlo sí Diego Pérez sigo leyendo en la Galona en 1943 hay que buscar una salida a Kike Barja y es el momento de Ander Yoldi yo creo que son fuestas que no tienen que ver pero pues sí puede ser a ver Ander Yoldi ya no puede jugar más en el promesa evidentemente el nombre va a haber muchos nombres que van a estar en Ciudad de Alcanzar de aquí a que acabe la temporada a que Yagoba anuncia si reúne o no y ahí va a haber muchos nombres que pues eso pero los tenemos todos en la cabeza si van a seguir si no van a seguir y ahí pues si reúne a Yagoba será él el que tenga que decir oye pues no cuento cuento yo creo que Yagoba si va a renovar lo va a decir durante el mes de marzo lo vamos a usar yo no creo que más de marzo no lo sepamos bueno no tiene por qué demorarse más en general yo creo él no tiene por qué porque yo creo que su relación con Braulio con Kata es muy buena hablarán a menudo él sabrá lo que le va a poder ofrecer a Osasuna el año que viene lo sabrá desde ya sabrá en qué están trabajando Braulio y Kata sabrán si le puede interesar el nivel económico donde va a estar Osasuna y por lo tanto no tiene por qué esperar si en marzo no tenemos noticias si la idea es renovar claro eso además de cara a muchos jugadores que están ahí en esa situación eso les va a ayudar a decidir claro a jugadores que digan hostia yo ya sé que lo tengo aquí en chino si viene otro pues igual a este le entro por el ojo yo si llegamos a abril la liga acaba a mediados de mayo si llegamos a abril y no se ha hecho público nada yo empezaría a pensar Raruno bueno lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que cuanto más tarde decidas más tarde le va a llegar más tarde va a poder manejar el pero de PVP les da a mejorar porque ahora hay 20 a ver venga el último va que nos vamos hay varias no solo una Javi Barra Baja dice Barja no se encuentra a sí mismo y en forzar las situaciones más errores tiene el chaval dice la ronda en 1940 que vamos a fichar a Xavi que se queda libre si hombre Andy Barra Baja la mejor noticia que puede haber es la renovación de Yagoba se le valora muy poco quedan 13 jornadas y ya estamos a cumplir de sobra de estos años yo creo que valorarle le hemos valorado todos le hemos valorado todos o sea que no se le valora me parece que se le valora y mucho y mucho otra cosa es que puedas cuestionar en ciertos momentos los jugadores te han gustado no pasa nada no sale en contra de Yagoba bueno es un entrador que va a pasar a la historia de Osasuna sin ninguna duda y que si tú preguntas a los Osasunismo yo creo que el 85% por lo menos dice que quiere que llegue por lo tanto se le valora bastante y creo que a Budimir también que parece ser que es que no se valora a los jugadores pues sí se valora a todos pero tampoco puede estar todos los días diciendo oye te valoro te valoro claro pero también hay que cuando viene decir oye estamos de puta madre pero otro día nos aburrimos pues ya está nos aburrimos algo más o vamos a leer un BBB hay más hay más dice Javi Barra Baja con los preguntones Raúl García ¿qué le pasa? parece que arrancaba y se ha quedado en nada ¿arrancar a dónde? bueno Raúl García lo que le pasa básicamente es que con la venta del Chimi y la lesión de José Arnaiz el sistema de dos delanteros lo hemos aparcado y yo creo que él es el más perjudicado más allá de que algunos piensen que ha jugado mejor o peor o muy mal pero yo creo que está claro que no ha jugado va a tener un delantero nuevo no seguro sí, sí, sí es que no puede estar el delantero y la opción es que venga a ser un delantero para disputar el puesto a Budimi es que no puede es que Budimi igual no está bueno, entonces vendrán dos claro ojalá 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 pero seguro seguramente vendrán los delanteros claro más dice el señor de los outfits Yagoba dice que Víctor Alquiza le complementa ¿será Víctor el menos cagón de los dos? Alquiza era muy buen jugador aunque eso no garantiza nada ojo con que Víctor Alquiza sea el siguiente entrenador de Sosuna no, yo creo que no va a ser el siguiente entrenador de Sosuna y yo creo que y no lo creo que no no lo sé no lo he dicho por decir no tengo ni idea puede pasar algo parecido que no me extrañaría primero no sé si tiene la intención de ser el entrenador y luego el otro día Íñigo Pérez dijo que ya se le propuso cuando Iraola se fue al Bormouth la directiva del Rayo le propuso ser el entrenador y él consideró un poco por temas éticos por temas tal y eso que Iraola se fue de manera voluntaria no lo echaron que por temas éticos por temas un poco tal consideró que se tenía que ir con Iraola entonces yo creo que eso igual le pasa quizá no está en Inglaterra por cuestiones de papeles y burocracia le falta un título que exigen en Inglaterra para poder tener el permiso de trabajo entonces al no ser la Unión Europea pues es por eso por lo que no puede estar allí entonces por eso ha aceptado ahora la oferta ahora si resulta que ya Boba dice oye que yo mira que no voy a seguir y es que además el año que viene me lo voy a tomar sabático pues igual Bichor dice oye pues adelante con los faroles no sería tampoco una mala opción dime más dice Polas Andy Barrabaja Sandías perdón primero dice Budim el año que viene va a seguir dice Polas91 os gustaría Mark Yu del Barça si lo ceden claro por último lo hace en Gorriac 25% de la venta de Budim y el Val Mallorca si y entonces lo quedamos bueno pues así será pues habrá que venderlo por 5 millones más claro bueno MVP yo yo se lo voy a dar Budimi yo desde luego se lo tengo que dar y yo me lo justo acerro no no es que el que cambia el partido es Arezzo que luego el killer es Budi es Budi pero pero Arezzo es el que cambia el partido pero además hay un tío que cambia el partido sí y Pablo cambia los dos yo se lo voy a yo se lo voy a dar a Budimi porque he metido dos chicharros si yo se lo voy a dar a Budi también Budimi sin duda no Arezzo es comprensible con duda con duda porque yo se lo voy a dar eso es comprensible para quedárselo un juguista que jugó 20 minutos pero es que fueron tan determinantes fueron tan puto determinantes desde un lateral derecho desde un lateral derecho que dices me cago en mi puta vida te puto flipas te puto flipas ¿por qué todo el mundo dices al mío? me necesita mejorar yo empiezo venga Moï o Gómez yo veo Moï o Gómez y pongo Iker Muñoz también yo estoy entre Iker Iker o Moï y usted ya Rubén García la primera parte bueno yo meto Rubén García una asistencia de gol yo se lo voy a Mocaiola también pues cualquiera el medio campo el medio campo estuvo muy mal yo desde luego en un partido así creo que hay responsable más allá de que estuvieran todos mal lo que nunca se lo daría sería que lleva 10 partidos en primera división cuando nosotros están mucho peor mucho peor es que estuvieron peor que es un jugador que a mí me gusta mucho me pareció yo es que a Mocaiola se los he dado mucho en el principio de liga le he dado mucho bueno pues yo se lo doy ahora porque creo que el partido sí es tú pero te lo das a Moï y tampoco está mal y se lo das a Rubén tampoco y se lo das a Aymar tampoco yo se lo doy a Boncayo vale porra para Las Palmas venga que empiece esto y que volvemos a la defensa de 5 o no que no está David 4 o qué no sé yo yo sigo que juega Catena y 10 más yo creo que volveremos a la defensa de 5 en Las Palmas yo creo que también yo creo que jugarán Erlando, Catena, Unai no, Juan Cruz Catena si juega juega por el centro yo creo que va a jugar Unai errando y Juan Cruz es posible para mí la duda es Unai o Catena yo para La Porra digo un 1-2 Andrés 1-2 dices yo digo 1-1 a 0-1 a ver si llegamos a Las Palmas que más del empate Ute, 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 ta, uch ¿es 2-0? ahí gafas gafas vuelve el ángel de siempre hombre por eso acierto no se ha jodido no se ha acertado mucho con las gafas no se ha acertado con las gafas no se ha acertado con las gafas pero es que Las Palmas tampoco es un equipo muy goleador está ganando muchos partidos al final también está un poquito de suerte Las Palmas en casa está haciendo buena temporada sí, pero un poquito de suerte no te da también Mercadona se pega un pedazo de centro no veis si visteis bueno, le metieron 5 a el le metieron 5 a un Atlético de Madrid sin Griezmann sin el hermano hermoso sin Morata sin Depol sin Morata yo me gustaría ver unos Osasuna pocos fueras de juego yo creo que sí con Osasuna ya con la certificación o sea, la salvación un poquito suelto es un mochila ya esto ostia, yo creo que ya, pero me gustaría me gustaría ver que vas a Las Palmas y tienes un equipo que más propone que es un equipo que tal joder, pues lo vamos a intentar jugar desde tu lado un partido como de la Real muy similar, ¿no? yo creo que sí a mí sí que me gustaría ver porque además Osasuna es lo que llevamos diciendo precedente toda la temporada no significa ir a lo loco a poner es lo que dice Año nosotros me gustó eso es una presionar fuera de casa muy bien durante 15 minutos luego te repliegas porque no puedes estar todo el partido si presionas arriba cuando te falta fútbol si presionas arriba y consigues robar llegas mucho más fácil ahora si robas abajo y además no consigues salir con el balón controlado porque nadie lo quiere y encima no tienes jugadores rápidos que te puedan poner en transición y tal tienes jugadores que pueden tener tú tienes a Aymar o tienes a Moigume tienes a Iker Muñoz tienes a Moncaras o estas que tienen buen pie esa sensación de que como no quiero perder un balón cerca de mi área lo que hago es me doy la vuelta y la tiro por allá aunque sea Aymar aunque sea Moig Lucas Torrón por supuesto me cayó la cada vez más se quita el balón patapú para la tierra mucho la atención a mí eso en Moig y en Aymar que poco encaran que poco y los únicos futbolistas que apaga confianza y pase de seguridad incluso con el 2 a 0 en cambio es lo que os digo salió Jesús Areso y no se lo piensa de arriba sale para el 2 a 0 yo mismo seguía movía de la Olaus provocaron tres ocasiones de goles los futbolistas más peligrosos de Asuna son los laterales tanto Areso como Mojica Mojica estuvo bien también está cogiendo y defensivamente se pegó una carrera en la primera parte David García fue más lento que el caballero malo una carrera que tiene que hacer un lateral como sabemos a Mojica nos llamó la atención pero debería es un puesto que está mejorando ojalá hubiera empezado así a mí me gustaría ver a un Asuna lo que dice presionando arriba cuando toca echándose para atrás cuando no es que te impide ahora eso que urgencia de puntos no tienes que tener ninguno y lo que digo creo que son también partidos importantes para pues enchufar a gente quizás está un poquito yo que sé bueno ya estamos secretaria secretaria algo más la chica la chica se ve bien se ha metido la para Madrid si si muy bien Promesas perdió 1-0 con el Aventero Promesas me empieza a dar a mí un poquito de mi edición bueno es una división muy complicada un grupo muy difícil el problema que tuvo el Promesas es que se salvó con esa solvencia que pensábamos que todos los años nos vamos a dar con solvencia y es un equipo completamente nuevo y lo normal es que tú tengas que luchar por mantenerte en primera red que es una categoría complicadísima complicadísima bueno y eso es un poquito lo que hay pues nada soy Farruquito vete a seguir celebrando tu cumpleaños que lleva desde el viernes hasta aquí por los gitanos cuatro meses lleva ahí el jueves se empecé con la organización y ayer pues ya en Palmas con la escalera ya dentro de un poco cuatro un guiso que hacemos todos los años pues yo tengo una cita con mi sofá el hombre cojín el hombre cojín el gato además no te falta ni el gato el cojón un Nigeria burkina falso muy bien había una película que era los extraterrestres una francesa los visitantes el cojón el cojón el cojón el cojón la había la billo en el cine ya está muy bien no había impresión original tía macho qué horror somos muy bien uy 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 eso es para no traerlo aunque llepas de panse no no el pichipo bueno pues eso vamos rojos gente muy enferma y muy vieja a por las palmas pero a por un año más y no se nos da muy bien las islas el año que viene viviremos a Europa acaba no no eso es para este a mí se lo ha dicho como vivimos a Europa dice hostia que alegría hombre es que quiero volver antes de hacerme viejo que ya con 70 años no va a poder ir con mucho que me pongas sudad que no me pongas no me pongas sin no me pongas que no me pongas los relatos que no me pongas Gracias.